Música 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 Hola que tal amigos sean Música Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas Como ustedes saben yo soy la cocha molina Y el team Exacto el team amigos Y como ustedes ya vieron en el Título del video amigos hoy les traemos Te lo comes o te lo pones Like Y porque like porque Ahora si no podemos poner cosas Muy 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 desagradables cosas Muy feas como antes porque Ya youtube lo restringe pero como ustedes Ya vieron ya tenemos las cosas Aquí embolsadas 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 Así que pues vamos a comenzar Ya mas o menos ahorita les vamos a explicar la dinamica Y de como se trata Bueno amigos Pues les van a explicar la dinamica Acá los del team Así que los dejo con ellos Yo me voy de grabación Bueno, la dinámica está ¿Qué? La dinámica está De que hay seis bolsas Tienes que escoger dos que van a tocar a ti Aguanta, aguanta, aguanta la cotorrada, güey Dos te van a tocar a ti Y si escoges una Y te lo comes La otra tiene que ser Automáticamente, bueno, ¿qué? Que explique el otro, compañero Que explique el otro La neta no se lo entendió en nada Cada participante va a escoger dos bolsas De estas y uno Una bolsa de cada una Va a escoger para ponérsela Y uno para comérsela ¿Sí o no? Corte, ahorita regresamos Lo voy a explicar Ok amigos, al parecer no hay coordinación aquí No hay un poco de coordinación Porque yo lo voy a tener que explicar La dinámica consiste en que hay seis bolsas Hay seis bolsas y van a haber dos rondas Porque nos va a tocar dos bolsas cada uno Así que yo voy a elegir Si me toca la primera ronda Voy a elegir si Esta bolsa Supongamos Me toca Voy a elegir si me lo como O me lo pongo Si pido Me lo pongo Automáticamente la segunda ronda Es me lo como Fácil, mamá Fácil Ok, sin nada más que decir Vamos a echar un chin champú Para ver quién empieza primero Chin champú Agüeco Espérate Bueno amigos, pues ya empieza la primera ronda Y le toca escoger al Perku que perdió Él es primero Ok amigos, pues ya escogió esa Ábrela a Simón A ver qué te toca ¿Qué prefieres? ¿Tomártela o ponértela? Pero no tiene nada Es eso Es eso, idiota Al contrario ¿Le va a hacer un bien? No manches Mira la tó Llevado Amigos, pues es la primera ronda Automáticamente la segunda ronda Ya la cosa que le toque Ya decide ponérsela Te faltó mucho ¿Sí? ¡Dale! ¡Ey! ¡Es bueno! ¡No mames! ¡No güey! Eso no lo puedo pasar Lo van a censurar ¡Corte amigo! ¡No vaya! ¡Era tóra está podrido! ¡Es toro güey! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Qué bueno que nunca me lo dieron! ¡Ey güey! ¡Pero si esa evolución es cómoda! ¡Es para la fuerza! Después de una desagradable ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Eso se lo dan a los niños güey! ¡Sí! ¡No! ¡Eso a mí me lo dieron! ¡Eso a mí me lo dieron desde chiquito! ¿Va jefa? ¡Sí! ¡Ah güey el son! ¡Gracias producción! ¡Dale! ¡Ahora le toca el turno de! ¡Paola! ¡Paola monita! ¡Bueno amigos yo escojo este! ¡A ver este! ¡Ok amigos! ¡Ella ha escogido esta bolsa! ¡Ay no! ¿Qué es? ¡Huevo! ¡Huevo lo que más le... ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Ah güey el otro! ¡Ey no! ¡Ole aún más el verdadظooo! ¡żyhe! ¡Qué de..." ¡Ey automáticamente pónselo Kevin! ¡Y no nos podemos pasar eso! ¡Dios! ¡Poh! ¡Ay no! ¡Ya le cortamos tantito! ¡Ya dijo que se lo pone! pero no se lo pone ese idiota. Pero no tan fuerte. Ya dale. Lleva listo, pero no de punta. Ahí está, ahí está automáticamente. Dale amigos, pues me toca la ronda y me toca la ronda de escoger a mí, la neta sí está cabrón. Dijimos que era light, pero pues al parecer ya. No, si es light, es light. Ya me siento bien ligero. No, la verdad que llevo como ocho vomitadas, amigo. Ligero, ligero. ¿Esta? ¿Esta cuesta? Leche. Ah, bueno, pero el leche. Bueno, decido ponérmela. Bueno amigos, pues a mí me ha tocado la leche y la sardina, pues decido ponérmela. Dale, tápala y ya me la pones. Automáticamente, en otra ronda me toca comérmela. Se prepara así. Hay que decidir ponérmelo o comérmelo. ¿Comerlo? ¿Comerlo? Sí. ¿Para qué decides mal? ¿Neta? Sí, ya. Ya, abre la otra. Amigos, ya vamos con la siguiente ronda, así que vamos a darle. Voy a escoger, nos quedan tres productos y voy a escoger este. Es cápsula, amigos. ¿Y qué te tocó automáticamente? A ponérmela. Ay, no. Sale, sale, dale. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ya, ya, ya. Bueno, amigos, pues ya le decís. Llénale el hueco, llénale. Llénale la pelota. Sale, 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 ya. Automáticamente ya pasaron. La lista creo que lo más feo es las sardinas y el huevo por lo por ahora no hay la emoción es de chamaquitos pero ya acuérdate que automáticamente es comértelo porque ya te lo pusieron la primera automáticamente sale pero cuando lo estuvo estúpido porque una dos tres salen cámara no encendida guapo cámara encendida personaje ok amigos pues ya me toca la segunda ronda así que me toca creo que es lo más ya cállate ya me toca la segunda ronda y a ver que es a ver que es chaparro es manteca es pura manteca de puerco es pura manteca de puerco este y más manteca le vamos a meter pero amigos automáticamente me toca comérmelo porque es una cucharada abres la boca abres la boca no lo voy a comer así nada más no aventado no me lo veas aventada bueno amigos he llegado al final del video espero que les haya gustado denle like compartan y suscribanse la neta creo que en este video ya no lo volvemos a hacer ya no es parte de tres nada dale like suscríbete yo soy la coche marina y el en este video